Dulce Moderna No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro, la guerra sé cómo ganarte Desde hoy te declaro, la guerra sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y yo Yo escarzarán Dulce Moderna Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel, ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que al final serás mi esposa Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Y me asegura de yo Dulce poder No te pienso detener si te vas a marcar Si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con las de un día yo hablé en mi propia ilusión En mis sueños de amor que me inventen la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa, yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrarme y un amor Quizás tan solo te esperé soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras ¡Y yo! Yo estar cerrando Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con el alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me darán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás te pierda más que yo Porque yo sé que un día volveré a amar Pero a ti quien te amará más que yo No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No te detengas Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengas Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Eso tú, caray Lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Y en tele Pero todo se hace Tan paz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Del corazón Dios te arrasará Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel Que te haré sentir Toda una mujer Toda una mujer Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Tenga dentro de mí Si te llego a perder Música Tú me haces bien Con tu sonreír Música Juro que jamás Si te pueda decir Que te pueda ver Dime que te pueda ver Donde tú pueda entregarme Tú me lo pueda ver Música Donde tú pueda entregarme No tengas miedo y elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú puedas entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti Dime qué vas a hacer No habrá alegría dentro de mí Si te llego a perder Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder Dentro de mí Si te llego a perder No habrá alegría Si te llego a perder No habrá alegría dentro de mí No te lamentes lo que hiciste Ya está hecho Ya mi árbol no da sombra Ya te vas a otro lugar No te detengo es tu destino Que te marches natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete Anda ve, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela ya Yo te doy la libertad Y yo Tienes derecho a elegir lo que tuvieras en tu vida Simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos te ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela ya Yo te doy la libertad Ellos cansarán Nada tienes que decir El amor es libre Andá, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Andá, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Andá, vete, vuela ya Yo te doy la libertad Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene él Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un cuento de hadas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Más tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque da tus caminos Y el que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! Aventuras Aventuras Las he tenido Pero contigo No debo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y tus principios Yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras Que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Tu vida está acercada Tu vida está acercada Y aunque hay dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Todos tenemos en la vida Algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado Y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma Te di todo mi cariño Y me dejaste un día Tan solito Con mi dolor Loco perdido Será que tú no pudiste Entender que el amor No vive con la mentira Diste adiós Y te llevaste Toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya Soy tuya Tómalo todo Te hice reina Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios No sé si fue bueno o fue mal No sé si fue bueno o fue mal Ella está dentro de mí Nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno Pero por Dios Solo le pido No me den consejos Si regresara conmigo Creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos Solo tratará De hacerla mía Un día tú me dijiste Soy tuya Tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y yo Y yo Y yo Esos días malos En que no te encuentro Parecen alegres Y son sufrimientos Esos días grises ¿Qué pasó sin ti? Me parecen tristes Solo hago sufrir Escribí mil cartas Mil cartas de roto Todas las palabras Me saben a poco Esos días grises ¿Qué pasó sin ti? Cuando no te escucho Cuando no te siento Se me ha cansado Se me ha cansado El alma de llorar Y a mí siquiera Quiero yo pensar Una semana se ha convertido En más Un solo día me basta Para amar Estoy pensando En volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú Regresar a mí Por eso yo te canto Escribo esta canción Y te escribo Esta carta Se me ha cansado El alma de llorar Y a mí siquiera Quiero yo pensar Una semana se ha convertido En más Un solo día me basta Para amar Estoy pensando En volver de nuevo a ti Tal vez quieras tú Regresar a mí Por eso yo te canto Esta canción Y te escribo Esta carta Tú no sé Escucha mi canción Directa al corazón Me siento estremecer Cuando yo Te hablo Escucha mi canción Tal vez te será poco Pero es mi corazón Y para mí Lo es todo Se me ha cansado El alma De llorar Ya ni siquiera Quiero yo pensar Una semana Se ha convertido En más Un solo día Me basta Para amar Estoy pensando Estoy pensando En volver de nuevo De nuevo a ti Y tal vez quieras tú Regresar a mí Por eso yo te canto Esta canción Y te escribo Esta carta Se me ha cansado El alma El alma De llorar Y te escribo Y te escribo Música Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Música Eres la mejor de todas las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de todas las palabras sobran Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Música Sacarías Ferreira Música 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 Yo sé que vas a llorar, porque tendré que dejarte Sé que estás acostumbrada a mi cuerpo, sé que solo a mí me quieres Pero me tengo que ir, eso ya es inevitable, a mí me duele perderte, tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño, acostumbrada a mi calor, sé que te duele, te duele perderme, sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución, por el momento te duele perderte, por el momento te digo adiós Música Música Mi corazón está tan lleno de ti, que no sé cómo me puedo explicar Es por eso que hoy me toca vivir, en la experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así, yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Gracias por ver el video Pero me tengo que ir, eso ya es inevitable A mí me duele perderte, tampoco quiero dejarte Acostumbrada a mi cariño, acostumbrada a mi calor Sé que te duele, te duele perderte, sé que te duele, te duele dejarme Y como no hay otra solución, por el momento te digo adiós Mi corazón está tan lleno de ti, que no sé cómo me puedo explicar Y es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Hay un dicho que el amor es así, y yo no sé por qué no quise escuchar Es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Y es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Y es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Y es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Y es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Y es por eso que hoy me toca vivir, la experiencia más amarga quizás Duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio Chica de mi barrio Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella Si, regálame tu sonrisa Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar, la, 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 la Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Esperándote, esperándote, esperándote 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 Tanto que le pido a Dios, que no me deje sufrir, la ausencia de tu adiós, pero así es el amor, no te he podido olvidar, cada vez que pienso en ti, siento ganas de llorar. Y tengo que llorar, y tengo que llorar, y tengo que llorar, porque te amo. Y tengo que llorar, porque te extraño. Música 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 Si tú dices que regresas, me devolvería la vida, pero si dices que no, aún sangran más mi herida. Música Y tengo que llorar, porque te extraño. Música Y tengo que llorar, y tengo que llorar, y tengo que llorar, porque te amo. Música Y tengo que llorar, y tengo que llorar, y tengo que llorar, porque te extraño. Música 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 Como luz Eres lluvia que cae en mi recuerdo Llenando mis sentidos de ti Y por más que quiero tener fuerza No puedo arrancarte de mí ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Con cariño y sentimiento Sacaría su herrera para ti Dame tu amor, salva mi vida 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 Música Eres el lucero de mis noches, niña linda Golondrina que robó mi sueño y mi alegría Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar Miro mi rostro en el espejo y me da pena, triste y solo me pongo a pensar ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Dame tu amor, salva mi vida Dame tu amor, mi vida Cariño Zacarías Ferreira Me dicen el triste, solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Me dicen el triste, solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Porque puse en ti, toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo, me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más el de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido, mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Zacarías Ferreira Loco de tristeza al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy llorando Cuando tome solitario el camino hacia Dios Y que cierre el calendario que él me dio He de hacerle el calendario de mi vida por aquí Le diré si es necesario Que viví Que nací de carne y hueso Como todos los demás Que viví cada segundo y algo más Que viví gracias a eso Que la vida me ofreció Porque el hombre es el más bueno y el peor Por el hecho de nacer ya es pecado Sin ser menos optimista que la media federal Le diré en mi entrevista al tribunal Que yo he sido un artista y que un santo nunca fui Y aunque sea egoísta Que viví Que viví y no pedía más que un poco de amistad Que viví solo por la felicidad Que viví sin viajería y eso es lo que tengo más Aunque sé que Dios sabría perdonar Como manda a los hombres a observar Si mis cartas credenciales fuesen poco para él O si son superficiales le diré Que entre todos los mortales yo he sido el más feliz Y no temo confesarle que viví Que viví a toda vela Cada día un nuevo amor Que viví de las mujeres lo mejor Que viví en nombre de ellas Y he llevado siempre en mí La mayor pasión ardiente y frenesí Sin haber vivido mucho es de decir Que viví, que viví Que viví, yo viví Que viví, que viví Que viví, que viví Que viví, que viví Que viví, que viví Espero cada día con ansias y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias y pacientes, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Con solo tocarte las manos, siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo, donde solo existes tú Vivo una fantasía, que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso, no soltarte, no quisiera que te... Audiojungle 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 ¡Gracias por ver el video! Audio Jungle Audio Jungle